Hola, ¿cómo estás? Te habla Marimelda Cardona de MarimeldaCardona.com. Bueno, hoy te voy a decir por qué escribí mi libro Invierte en Ti, Tú Eres el Mejor Activo. La razón básica es porque la mayoría, diríamos el 95% de las personas tienen falsas creencias acerca del dinero. Muchas personas realmente buscan el dinero con falsas creencias. Entonces, si vos tenés incorporadas en tu pensamiento esas falsas creencias, la verdad es que podés estudiar una carrera, podés ser muy profesional, podés tener muchos títulos, podés comprar muchos cursos, podés aprender muchas técnicas. Pero si no tenés un sistema de pensamiento estratégico para cambiar esas falsas creencias, la verdad es que va a ser muy difícil. A veces uno estudia mucho, a veces uno tiene, digamos, mucho conocimiento, conocimiento, pero esta falsa creencia acerca del dinero hace que nosotros rompamos, digamos, botemos ese dinero o no lo permitimos que llegue a nuestra vida porque en la frecuencia en que estamos pensando no nos permite que nos llegue. Entonces, es necesario crear un, digamos, como un cambio de conciencia financiera, un cambio, transformar, cortar, eliminar esas falsas creencias. Y para eso, entonces, fue que escribí este libro, Inverte en Ti, Tú eres el mejor activo. Espero que en el formulario que está aquí abajo lo descargues, está en Amazon, está en la librería, digamos, más grande del mundo, está en versión Kindle, así que no hay excusas. Tiene un precio que, de verdad, por no regalarlo, digámoslo así, porque lo único que yo pretendo en este momento es que creemos una conciencia financiera y nos demos cuenta que todo empieza acá en nuestra mente. Descárgalo, está en Amazon, también suscríbete en el formulario que está aquí al lado para invitarte a unas conferencias que voy a dar acerca del libro y poder invitarte y que cambiemos juntos a una nueva conciencia de prosperidad, una nueva conciencia acerca de lo que es el dinero. Bueno, te dejo, suscríbete a mi canal, compárteme este video en las redes sociales y nos vemos en el próximo video. Chao.